Lo que le ha pasado está escribiendo unos temazos impresionantes de desamor Con toda la polémica que generó la ruptura entre Belinda y Cristian Nodal No es un secreto para nadie que no ha sido un proceso sencillo para la cantante Pues la nacionalizada mexicana ha tenido que ponerle la cara a los fuertes señalamientos que ha recibido en su contra Y aunque la intérprete de Zapito siempre se ha mostrado como una mujer muy fuerte De esas mujeres que justamente no se dejan vencer ante las adversidades Al final sigue siendo un ser humano y obviamente tiene su corazoncito Por lo que es perfectamente normal que la ruptura con su ex prometido le haya afectado en su momento Y a pesar de que hasta el momento no ha querido dar mayores declaraciones al respecto Su madre por el contrario si estuvo haciendo algunas confesiones Destacando que la intérprete de Amor a primera vista terminó viviendo una profunda tristeza al concluir su compromiso O sea que todo esto lo que hace es que despierta más el alma, te inspira porque sufres Fue a través de una reciente entrevista donde Belinda Schultz, padre de la actriz de Bienvenidos al Edén Aseguró entonces que todo este proceso que ha vivido Belinda ha sido de gran aprendizaje para su hija Y que además le ha servido para componer muchos temas de amor y desamor Lo que le ha pasado está escribiendo unos temazos impresionantes de desamor Al mismo tiempo aseguró estar agradecida con Dios porque su hija le haya ido tan bien Y porque se haya podido refugiar en la música misma en la cual ella se desempeña desde que era una niña Confesó que por ahora su hija se encuentra netamente enfocada en cada uno de sus proyectos Misma razón por la cual entonces se encuentra radicando en España Continuar grabando la segunda temporada de esta serie que se llama Bienvenidos al Edén Y ella está ahí muy concentrada en la serie, en la música y así Y por supuesto, sobre esa remota posibilidad de que Belinda le abra su corazón a un nuevo amor Su madre estuvo asegurando que el consejo que como madre le daba a su hija es que en este momento se centre por completo en su carrera Al menos por ahora, ya que para ella, vienen grandes proyectos, quedará muchísimo de que hablar Que se concentre en el trabajo, vienen grandes proyectos, esta serie tiene unas espectáculos Así que para todos aquellos que nos encontramos esperando una posible reconciliación entre ella y Cristian Nodal O que quizás nos sorprenda con un nuevo amor, quedaremos como a la espera si son por los consejos de su madre Ya que para ella, lo más importante que tiene que hacer Belinda es centrarse por completo en producir mucho más Sabemos que si algo le interesa a la familia de Belinda es contar con una buena posición económica Por lo que por lo tanto, en estos momentos ese sería el principal objetivo de su madre para su hija Quiero saber que opinan ustedes al respecto Porque tal parece entonces que Belinda se la vio muy mal Y aunque muestra ser una mujer muy fuerte y valerosa Fueron momentos muy difíciles los que le tocó vivir al terminar con Cristian Nodal Y mientras su relación y su rompimiento sigue siendo un total misterio Nosotros nos quedaremos con las ganas de saber que va a suceder más adelante Porque si es por Cristian Nodal, queda abierta una posibilidad de una posible reconciliación Pero si es por la madre de Belinda, lo que interesa aquí es producir y llenar un poco más esas cuentas bancarias Así que déjame tu comentario y no olvides también suscribirte a nuestro canal Y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up